¡Atención! Mañana todo en Unión Progreso, Don Rosmano, y el local, aquí los hispanos, por favor, mañana todos, todos, en el fin de la fiesta de los carnavales. ¡Atención! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papela! ¡Gracias, papela! ¡Está vacío! ¡No eres creable, Salmín, papela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no tomo! ¡Gracias, mami! ¡Gracias de la fiesta! ¡Que pasan las chéveres, papela! ¡Gracias, mami! ¡Gracias! ¡Solteras! ¡No creas que es la soltera! ¡Que pasan las chéveres! ¡Que pasan las chéveres! ¡Solteras! ¡No viva! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡No viva! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Que vengan los solteros! ¡Que se mueven los solteros! ¡Solteros! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Una más! ¡Gracias! 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 ¡Hey, ya, ya! ¡Eso! 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 ¡Tonta! 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 ¡Así eres tú! Y eso! Y eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 cuando yo me muera no quiero que llores 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 ¡Gracias! 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 ¡Una más! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está chachando la mamita! ¡Ahí está la mamita de Nilo! ¡Ya quiero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nuestro sonido! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, 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 ay! ¡Los varones, los varones! ¡Dónde están los varones! ¡Esto, esto, esto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ai y bele! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Como si no se, como si no se Arriba las mujeres Carnavales, carnavales, carnavales Carnavales, 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 carnavales Carnavales, carnavales Carnavales, carnavales, carnavales Carnavales, carnavales, carnavales 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, oye! ¡Ya no caen! ¡Ya no caen! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya!